Música ¿Cómo seré el terno? Que mi destino era contigo Éramos dos locos sin nada que apostar Que solo quería brindarse cariño Y es que a tu lado descubrí Grandes secretos de la vida Y que no hace falta una cama pa' soñar Cuando existe amor todo sobra en realidad Es tan hermoso caminar contigo Porque a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido con el universo Por eso lo digo Soy un hombre con suerte Que besa a una reina al despertarse Respirar de tu aire me hace disfrutar del día Cada instante Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Es tan hermoso caminar contigo Que a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido con el universo Vivo agradecido con el universo Por eso lo digo Soy un hombre con suerte Que besa a una reina al despertarse Respirar de tu aire Respirar de tu aire me hace disfrutar del día Cada instante Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Soy un hombre con suerte Fim con suerte Justruir de tu aire me hace disfrutar